Muy buenos días jóvenes, hoy día continuamos con la unidad número 1 correspondiente a química del curso de cuarto año medio que vendría siendo ácido y base. Hoy día entonces el objetivo va a ser sintetizar los contenidos de la primera parte de ácido y base. Por lo tanto nosotros podemos definir que las sustancias químicas que nosotros podemos encontrar en nuestra vida cotidiana vendrían siendo tres, que es el ácido, base y también las sales naturales, que eso se trató en primer año medio. Donde el ácido, al nosotros tener un indicador, torna sol, vira del azul al rojo y nos indica entonces que estamos en presencia de un ácido. Por otro lado, cuando el ácido se une con un metal, libera H2 gaseoso y también tiene un sabor ácido. Por otro lado, la base, cuando estamos en presencia de dicha sustancia química, vira el papel torna sol del rojo al azul, posee un sabor amargo y al tacto es jabonoso. Ahora, los ácidos nosotros los podemos identificar entonces según tres teorías, la cual la Rhenius, como ya se mencionó en reiteradas clases, tienden a ceder protones al ambiente. La segunda teoría, ceden protones al ambiente y según la estructura de Lewis captan electrones del ambiente. Mientras que los bases ocurre exactamente lo mismo, pero al inverso. En el caso de la Rhenius, ceden OH- al ambiente, en la segunda teoría captan protones y en la estructura de Lewis tienden a ceder electrones al ambiente. Ahora, las constantes que nosotros podemos encontrar vendrían siendo la constante de acidez, la cual se expresa como K sub A y va a ser igual a los productos divididos los reactantes. Sin embargo, como se señaló en la teoría de Rhenius, los ácidos tienden a liberar hidrógeno, protones al ambiente. En este caso, para que el ácido sea mucho más estable, nosotros le agregamos agua y al agregarle agua armamos el lión de oxonio, el cual también vendría siendo una forma de poder identificar que estamos en presencia de un ácido. Por otro lado, si se dan cuenta en el oxonio, como ya se mencionó en clases anteriores, no es necesario colocar el agua puesto que su pH es muy similar a lo de los otros productos. Ahora, la constante de basicidad vendría siendo K sub B y al igual que la constante de acidez, se expresa entonces como los productos divididos los reactantes. Y como vuelvo a insistir en esto, nos damos cuenta que vendría siendo una base puesto que libera OH- al ambiente. Ahora, cuando las concentraciones que nos entrega el ejercicio no están en equilibrio, nosotros tenemos que recurrir a lo que usted conoce como la tabla ICE, que es una tabla donde mide el inicial, cambio y el equilibrio, tanto para la constante de acidez como también la constante de basicidad. Ante esto, si el resultado de K sub A o K sub B es igual o superior a 100, nosotros hablamos que es un ácido fuerte o una base fuerte, la cual se disocia completamente. Mientras que K sub A o K sub B es menor o igual a 1, estamos hablando de un ácido base débil, puesto que no se disocia completamente. A partir de esto entonces, muchachos, la actividad propuesta en el Cisco vendría siendo una guía de aprendizaje que corresponde a la número 8 y es una síntesis de contenido, la cual solamente se presentan actividades que vendrían siendo en total 8 ejercicios matemáticos, los cuales usted tiene que responder en su cuaderno y enviármelos a mi correo. Ahora, las instrucciones son lo siguiente, dice, lea y resuelva todas las situaciones problemáticas planteadas en la guía de ejercicio en su cuaderno de manera ordenada, anotando pregunta y respectiva respuesta, obligatorio, por favor, y va con orden. Es decir, está la pregunta número 1, la anota en su cuaderno y luego de eso viene el desarrollo de manera inmediata. Luego dice, enviar la guía resuelta al correo, en este caso mi correo, la fotografía de su cuaderno con la resolución, indicando por favor en el asunto del correo su nombre y obviamente su curso. Ya, una vez que la realicen, por favor, enviarla lo antes posible. Cualquier duda o consulta también en el correo lo pueden realizar, para ello también apoyarlos con esta guía de síntesis. Recordando entonces que en esta guía no viene contenido, puesto que todos los contenidos ya fueron trabajados, y esto es más que nada para ver cómo va el avance progresivo de ustedes. Esperando se encuentren muy bien y obviamente disfruten esta guía de síntesis. Que estén muy bien, chiquillos. ¿Estás? ¿Estás?